buenas tardes mi nombre es garcía rubio vivo en la ciudad de olguín le hago el vídeo sobre la ciudad a las personas que manden la dirección hoy es miércoles 25 de octubre son las 4 15 de la tarde estamos aquí en la calle 20 esquina rene ávila julio césar nos dijo que pasamos por aquí cerca de su casa esta es la esquina de rene ávila y 20 y espero que tu casa se vea aquí no obstante eso vamos una vuelta por aquí por el barrio es rene ávila en reparto vista alegre estamos un saludo y y y Un círculo infantil en Radio Domingo. Estamos en independencia ahora. Hasta la calle 20. Bueno suscriptores muchas gracias ya somos 950. Los demás pues suscríbanse. No se suscriben. Ven pero me gusta lo que ven pero no se suscriben. Alguien me decía que se suscriban, que compartan pero que den me gusta. Porque lo que me gusta hace que las personas se fijen más porque al verlo pues entonces lo abren para ver de qué trata. Bueno esta es la esquina del Parque Vista Alegre. Esta en Candela. Así que tú tienes que haber cogido por aquí unas cuantas veces. Este es el Parque Vista Alegre, la ferretería. Así que este era tu barrio. Aquí la Holguinera que ya más nunca la han abierto. Unos particular la cogieron con la misma cerrar. Y entonces aquí está René Habla. Vamos de nuevo. Enseñarte todo. La esquina ahí para que vea su videíto allí en familia tranquilo. El suscriptor Julio César. El suscriptor Julio César. Qué lindo. Hay que seguir dándole tiempo para que siga corriendo el cronómetro del video. Vamos a entrar por acá ahora. René Habla, esquina 20 estamos. Reparto Vista Alegre. Ayer llovió duro aquí. Lleguó duro. Desde la sede a la tarde. Por la noche. Seguía lloviendo. Escampaba. Lleguía. Seguía lloviendo. Escampaba y así. Era un mal refresco. Vamos aquí. Puede quedar la guilería. Hay aquí. Creo que esta se llama Mariana Graal. Y salimos a la esquina de la tienda La Martiana. Vamos. 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 La tienda La Martiana que la pasaron para acá. Porque está en derrumbe. Esa es ahí dónde estaba la pescadería antes. Ahí estaba tienda La Martiana. y aquí estamos de nuevo en René Ávila estos ríos aquí en Vista Alegre se ponen buenos porque están muy bajitos entonces esto se inunda aquí es solamente subir el nivel a la calle y subir el puente ya solucionado el problema bueno, por supuesto, faltan los materiales y la mano de obra y la inversión ven que miren que cositas más chiquitas todo lo que choca ahí en los bordes pues se queda trancado y se tumbe y todo el agua sale para arriba bueno Julio, espero que te haya gustado este videíto aquí de la calle René Ávila para allá se reparto la quinta bueno vamos a volver a pasar y espero que haya quedado complacido suscriptor Julio César bueno, hoy la conexión está buena hice el de Pepe Torre y cuando llegué allí para hacer la calle línea pues ya había subido ya cuando paré ahí terminé la calle línea ya había subido el de Pepe Torre bueno Julio espero que te guste el videíto y lo disfrutes a los demás suscriptores muchas gracias pasen buen día y cuídense no 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 Gracias por ver el video.